Muy buenas chicos fanáticos de los videojuegos, aquí TheRat782 su anfitrión Bueno chicos, como ya hicimos la encuesta en TikTok Y obviamente la mayoría votó que sigamos con Red Bull porque Red Bull me da alas Así que vamos a renegociar con el equipo actual Vamos a renegociar con Red Bull, a ver, ¿qué nos ofrece Red Bull? Para tu desarrollo, cuanto más pidas, menor será la probabilidad de éxito Debes pedir una cifra conforme a tu nivel de prestigio Si no, el equipo podría negarse a seguir negociando contigo el resto del periodo de negociación Soy el mejor piloto que tienen, se van a negar a Under Iron, que caes de 6 A ver, dice, requisito del equipo, salario 4.200.000, o 4.02 Prestigio del piloto 11 Nivel 8 Y aquí dice, a ver Alto riego, riego, miedo, riego, bajo Me van a subir unos 15.000 más Ahí podrían subirme unos 25.000 más Yo creo que unos 25.000 más, es igual Bueno, dijo, la narradora del juego Dijo que se podría negar a negociar conmigo a futuro Así que, yo creo que vamos a tirarnos con 15.000 dólares más ¿Cierto? Vamos a tirarlo con un riego bajo para que quieran negociar después A ver Ok, sí, quieren, 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 quieren Ok, confirmar Si, lo hago con un riego bajo, confirmar Si quieren negociar después, lo vamos con el medio Acá, ¿qué es lo que pasa? A ver Eh, fondos insuficientes ¿Qué es esto? Equipo red social Prestigio del piloto Aumentar a un 10% Eh, desgaste motor Dice, ingreso de puntos Fondo insuficiente Ah, pero es que no tengo fondo No, pues no tengo fondo Ahí entendí Tengo 220, no Ya Eh, sigamos entonces chicos Sigamos entonces chicos Nos vamos con la ronda Ronda número 12 Chicos Ronda número 12 En el Fórmula 1 2022 Y vamos a avanzar Ah, llegaron los repuestos, ¿verdad? Que me mandé a fabricar repuestos Así que Vamos allá Mientras carga esto Mira, ahí llegaron todos los repuestos Excelente Excelente Mira el evento A ver Eh Es importante para nosotros Dar apoyo a estas causas El departamento de la edad Unidémica Lo entenderá Rechazar Gracias Sé que este tipo de decisiones Pueden ser difíciles Pero creo que tú lo has resuelto bien No es importante Ja, ja, ja Ya Sigamos avanzando en el tiempo Y mientras hace Todo vamos con una pequeña publicidad Bueno chicos Los invito a que se pasen Por todas mis redes Como YouTube TikTok Y Discord Donde me encuentran Como TheRat182 Y en Twitch e Instagram Me encuentran Como TheRat-182 Pásense Suscríbanse Denle su buen like Y comparten el vídeo Para que más gente Pueda disfrutar del contenido Así como lo hacen ustedes Sin más que decir Sigamos con gameplay Ya chicos Estamos listos Con la publicidad Ahora vamos a elegir El rival A ver Elegir desafío De punto control Elegir desafío De punto control Yo creo que sí Yo creo que sí O rival Punto control El rival No A punto control Para no ponerme Tanta presión Recordarles chicos Que en la biografía De este vídeo Hay un link Que los va a derivar A todas mis otras redes sociales Como YouTube TikTok Twitch Instagram Y también Discord Y Instagram También Y también hay un botoncito De donaciones Para que puedan hacer Sus pequeñas donaciones A mi cuenta Paypal Para poder mejorar Todo mi setup De gameplay Ya Tengo que recorrer 8.250 metros En 60 segundos Cada punto control Me da segundos adicionales Así que tengo que tener En 30 segundos El recorrido 4 metros 125 metros 4.125 metros 4.125 metros 4.125 metros Tengo que hacerla Lo más optimista Que pueda Porque esto Si que es difícil Bien 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 Ahí Bien agarra la curva La idea es no bajar Tanto la velocidad Es la Cuidado Amonestación No me penalizaron Pero si me amonestaron Dobla 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 Bien Lo menos Vamos Picala 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 Oh Me salí Oh No me amonestaron Nadie Y responder Oh Sí Me amonestaron Sí Me amonestaron Sí Me amonestaron Sí Me amonestaron Frenando a tope Bien 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 bien, bien, bien vamos, vamos, vamos vamos a tener... 4150 en 30 segundos voy a alcanzar aquí a ver, ¿cuánto llegué? 50 segundos más bien, bien, bien bien, ahí no bajé a cuarta ni a tercera en esa curva muy bien cuidado bien bueno, llevamos 40 segundos y llevamos la mitad, yo creo que voy bien, ¿eh? yo creo que voy más que bien con el tiempo así que vamos estupendo cuidado curvas son muy sa... uy, 30 segundos uy, las curvas están bien brígidas hay dos curvas súper complicadas para la carrera por el circuito, ¿eh? para la carrera por puntos también complicada uy, 30 segundos ya terminamos una vuelta... Uhhh, frena, 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 frena ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? no, 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 no no frené nunca vamos a ocupar el flashback no frené nunca por estar preocupado el tiempo ahí no, me voy a descalificar y ahí pierdo todo he hecho todo bien hasta ahora no quiero venderla claro, ahí sí posiciona bien vamos, 15 segundos vamos, que se puede vamos, que se puede 20 segundos más, excelente cuidado con las molestaciones 10 segundos nooo dobla, dobla, dobla uh, ahí está dale, 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 dale dale, dale, dale dale, dale, dale 15 segundos tengo que ser 8 metros tengo que ser 1000 metros más en 15 segundos dale, no más dale, no más 7, oh, ya está no voy a alcanzar 4, 3, 2 no llegué no llegué no llegué no llegué no llegué oh no llegué saqué plata, chicos ya, vamos a dejar el evento hasta acá saqué plata por último para no ser tan intenso el vídeo así que bien bien igual saqué platita vamos ahí avanzamos confirmar sacamos plata igual 500 500 más de prestigio y nos vamos a la ronda número 2 de chicos ir al GP bueno chicos los invito a que se pasen por todas mis redes como youtube tiktok y discord donde me encuentran como derrat182 y en twitch e instagram me encuentran como derrat-182 pásense suscríbanse denle su buen like y comparten el vídeo para que más gente pueda disfrutar del contenido así como lo hacen ustedes sin más que decir sigamos conmigo como siempre digo chicos vamos a jugar los modos libres tras bambalinas y nos vamos a las clasificaciones para terminar en la carrera que se viene con lluvia y ojito que ahí se dice lluvia así que nos vemos en las clasificatorias ya chicos estamos en clasificatorias y sin más que decir vamos a el lío clasificación parece que nos va a llover en el circuito se llama la lluvia así que vamos a ver como nos va vamos a ver vamos a ver vamos a ver recordar que en las clasificatorias tenemos la opción de un solo flashback chicos y que no podemos desperdiciarla ante nada tomé buenas curvas ahí buenas decisiones vamos un poquito aquí pisando el lodo pisando las cebras cuidado, 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 cuidado excelente como que cuento que imprene mucho pero... ooooy si imprene mucho pero aquí me lo juego 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 no me van no me están solamente sancionando no me están amonestando así que hay que ser un poquito callejero para para que al primer lugar bien buena curva, buena curva pero tengo un poquito de ensayo oh dios mio ahí me fui a la B ahí me fui a la B oh no gané salí primero igual buena 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 pensé que pensé que me iba a pasar ahí por esa mala decisión de pasar por arriba del palito arriba del palito primer lugar chicos en clasificatorias estamos en Francia chicos ronda número 12 vamos a el lío vamos de una chicos al lío vamos de una vamos de una al lío a la carrera principal recordad que ustedes votaron para que me quedara con Red Bull así que seguimos con Red Bull porque Red Bull me da alas ya confirmemos esto nomas y nos fuimos sin antes una pequeña publicidad bueno chicos los invito a que se pasen por todas mis redes como Youtube, Tiktok y Discord donde me encuentran como TheRat182 y en Twitch e Instagram me encuentran como TheRat182 pásense suscríbanse denle su buen like y comparten el vídeo para que más gente pueda disfrutar del contenido así como lo hacen ustedes sin más que decir sigamos con gameplay bueno chicos ya estamos acá en la carrera 5 vueltas con lluvia dice que es con lluvia así que vamos a jugar con lluvia no es lo mismo que jugar con pistas secas realmente no es nada lo mismo les damos la bienvenida a Francia una de las mecas del automovilismo sede del célebre Tour de Francia y comúnmente reconocido como cuna del arte del automovilismo a finales del siglo 19 desde entonces hemos llegado muy lejos hasta la carrera de hoy es la hora del gran premio de Francia tenemos 15 curvas en el circuito de Paul Ricard 6 a la izquierda y 9 a la derecha llueve a mares y la pista está resbaladiza pero por suerte hay bastantes zonas de escape por lo que tal vez evitemos ver el coche de seguridad en el gran premio de hoy antes de empezar echemos un breve vistazo a la parrilla vamos a la parrilla de salida con Martínez en el podio y Leclerc en segundo lugar bueno chicos recordemos las reglas básicas de esto ahora que ya hemos sumado puntos y tenemos más confianza tenemos 3 flashbacks permitidos por ronda y obviamente si que en el podio se tienen que suscribir y darle a la campanita chicos comparten el vídeo para que más gente pueda disfrutar del contenido y sin más que decir vamos a la carrera por puntos del campeonato mundial ahora no esperes séptimo y séptimo ay salimos muy tarde wow 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 pista húmeda o una pista mojada es horrible permiso permiso opa que paso ahí papazote para que me choca no me choque me papazote no me choque me papazote me choque uy como le metí la como le metí la cola al auto ahí para que no me adelantara perro que buen adelantamiento tengo el choice es que rompo el choice vamos adelanta bien vamos a ver un poquito de ventaja es que aquí al tiro es un segundo o es que me han afectado igual es que me han afectado igual no, ni tengo que activar toda la potencia al tiro esa queda un segundo un segundo más de ventaja es que estamos bien bien, 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 bien buena curva, buena curva, buena curva cuidadín, cuidadín 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 frené mucho, frené a tope ahí bajé a primera vamos un poquito de potencia aquí en esta recta vamos a sacar ventaja a los que vienen atrás primero primero mejor vuelta papasote qué hermoso rey bien, 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 bien buena vuelta y como que no no tuve tanto la necesidad de frenar acá hay segunda me están afectando vamos, un poquito de potencia aquí para alejarme un poquito estoy quedando harta ventaja ahí hasta que hay tres segundos de ventaja me estoy alejando bien, ¿ah? me estoy alejando bien estoy tomando buenas decisiones buenas curvas tomando en cuenta que estoy con pista mojada y no con la pista seca como lo hice en los tiempos libres los tiempos libres el primer día en el tiempo libre era pista mojada después ya fue por la pista seca con la situación de pista seca y ahora tengo la carrera a pista mojada entonces como que no es lo mismo pero he tomado buena decisión ya que la pista mojada te hace andar un poquito más lento y eso me favorece no me favorece no me favorece no me favorece no me favorece muy bien muy bien muy bien creo que ahora ya empezamos con los DRS pero como voy primero no hace necesidad activarlo obviamente y saqué mejor vuelta de nuevo y saqué mejor vuelta de nuevo chicos excelente maravilloso espectacular una mala decisión cuidado 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 ahí no hay nomás excelente excelente otra vuelta tuuuu bueno un partero acelerado si sigo acelerando de una vamos a activar aquí un poquito de potencia no activo potencia pero le estáis sacando 5 segundos ventaja es increíble las nuevas piezas que tiene el auto se me había olvidado el detallazo perros el auto ya ha llegado a las nuevas piezas y ya se instalaron verdad se me había olvidado ese detalle tengo el auto en óptimas condiciones el motor ya está en aranjo pero con las nuevas piezas tengo el auto en óptimas condiciones perro cuidado 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 por estar viendo la cosita ahí los discos de freno como se me estancan estando un poquito parece con los discos ahí en aranjo pero estamos bien cuidado 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 bien no quiero perder la mejor vuelta pero bueno es también un desafío personal si ya no ganáis la carrera pero le pegáis mejor vuelta puta bien por aquí perro tenemos a tope tenemos a tope tenemos a tope ya vamos un poquito de potencia el tiro vamos a dar un poquito de potencia la última vuelta así que que hay que ver esto va en la curva y cuarta perro Dale caña, dale caña, dale caña Buenísimo Vamos a tirar potencia ahora Al tiro nomás Le he sacado 6 segundos y medio de ventaja chicos Yo creo que ya Le agarré el ritmo a la pista Y ya no me van a alcanzar Tengo flashback así que si cometo un error Me puedo dar el lujo de repetirlo Pero espero no ocuparlo Realmente sería como la primera La primera pista Que gano sin ocupar un flashback No que salga Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, manejación Bien, 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 bien Ay, 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 pa, 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 ¿dónde vais? Cada un rato que cometer error No ha permitido Y estoy haciendo tonteras A un poquito de potencia aquí, ¿no? En la recta larga esta Última vuelta chicos 7 segundos y medio de ventaja Pero ya no me alcanzaron Mejor vuelta Para daría el piezo que tomé Van las decisiones en el final No me molestaron No me molestaron No me molestaron para nada Conmigo Dale, 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 caña Dale, dale, caña Adelantar Vamos ya La última potencia En esta recta Porque después ya no No puedo ponerla más Que siguen un poquito Para el final No más allá Vamos A un 5% Vamos a seguir poniendo por aquí 4 3 2 Stop Casi Casi Acabo Casi Acabo Casi Acabo Bien Y estaríamos listos ya Estas son las dos últimas puertas Una vuelta aquí Cuidado, vamos Y una vuelta, cuidado Y una vuelta acá Metimos los últimos, que es el 10% de potencia 15% de potencia Y terminamos primero la carrera, chicos No fue tan difícil, si al primero me pasaron Pero pude remontar en las dos primeras curvas Lo cual, después de eso Mantení el ritmo de la carrera Tomando buenas decisiones las curvas En primer lugar en Francia, chicos En Francia, el glamour La creme de la creme Primer lugar, periodo del día con la mejor vuelta, chicos O sea, era todo para mí Realmente las pistas con Yuya me favorecen Ya que se hacen maniobras lentas Así que todo bien, todo bien para mí Ya, chicos, vamos a las primeras A ver si sale la banderita chiquita por ahí Iba a ir a ver los pasitos prohibidos, por favor Los pasitos prohibidos Déjale, pasitos prohibidos, chicos, muy bien Ya, no están las banderas Qué lástima, es una lástima no están las banderas Pero sí están los puntos, chicos, que eso es lo importante Echemosle un vistazo a la clasificación de pilotos Radón Pérez salió séptimo y quedó séptimo Fue una vergoña, mi compañero nos está apañando Es una vergoña Ya, chicos, nos vamos con los mejores momentos para nuestros amigos de TikTok Porque están dándole bien harta caña a esto Así que vamos allá Sacamos esto, sacamos esto Como siempre digo, chicos, también es recomendable que se pasen por YouTube Para que vean la carrera completa Hay buenas decisiones y hay comentarios en toda la carrera Así que pásense y disfruten la competita Si es que gustan, obviamente No los estoy obligando, pero igual me apoyarían para tener más viewers Ya Pero ahí fue cuando me adelantaron Ahí, opa, opa Ese cono me lo mamé, pero me uno, perro Ahí fue cuando me adelantaron Me adelantaron Si no me acuerdo Si ahí está Pero ahí voy, segundo lugar Red Bull Me está atacando el otro también Pero ahí, en esa curva me los comí los dos Y acá ya le cerré Ahí, ahí le cerré Le metí Le metí la cola del auto para que lo me adelantara Y después ya no me alcanzaron más Porque realmente Red Bull te da alas, perro Realmente Red Bull te da Oye, no es que Red Bull me esté pagando Ah, no piensa en eso Ojalá me pagara Pero realmente Red Bull en esta carrera me dio alas Oh, el cono salió volando Uy, qué hermoso se ve eso Uy, no, pero muéstramelo Puta Se ve hermoso esa vuelta ahí Qué lindo el juego, loco De verdad, es muy lindo el juego No, yo ya iba solo Ya, ya animé No se ve nada más No se ve nada más Parece pista de práctica Y bandera de cuadros Ahí se ve la manita Se ve la banderita Ya chicos Este fue el circuito número 12 en Francia La ronda número 12 Así que sin más que decir Lo que he cordialmente invitado Que se pasen por el link Que está en la descripción del vídeo Donde los va a derivar A mis redes sociales como Twitch No, perdón Como YouTube, obviamente TikTok y Discord Que me encuentran como Derrat182 Y Twitch e Instagram Me encuentran como Derrat-182 También hay un link De donaciones chicos Donde pueden ustedes donar ahí Voluntariamente Obviamente es un pequeño aporte Para poder tener mejor tecnología De ser en los mejores streaming Así que Dale like Comparte el vídeo Y suscríbanse Obviamente Y nos estamos viendo En la próxima chicos Recuerden que a lo que De estos suscriptores Vamos a realizar Un pequeño sorteo Para ustedes también Ganen algo Y nos estamos viendo Chicos Recuerden que Este es un sorteo abajo Es un hobby Chau 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 chau